Ingenier del señor ministro de Energía y Minas. Bueno, por encargo del viceministro Chávez, voy a comentarles algo sobre el contrato de concesión, bueno, para la explotación del lote 192. Bueno, este, el lote 192, que antiguamente se llamaba el lote 1B, está ubicado en el departamento de Loreto. Este es la revisión del mapa. Este lote fue descubierto en el año 71 por Occidental Petróleo y lo operó hasta el año 2000, cuando lo transfiere a la compañía Cruz Petróleo Norte. Este campo tiene 10 campos en producción. Tenemos petróleos ligeros, medianos y petróleos pesados. Estos que son los marroncitos son los petróleos pesados que tenemos en Jíbaros, Jíbaritos, Barta, San Jacinto. Todos estos campos están unidos por tubería de producción, son los pipelines, todos los rostros. Y toda la producción que produce en las selvas llega aquí a Andoas, que es el punto final, el punto de venta. Aquí, en el Gathering Station, hay un campamento de Petro Perú, en donde la empresa le entrega el petróleo y en ese punto es donde nace el ramal norte de Loreto, el punto, el cual lo va a llevar a Estación 5 y posteriormente hasta Bayoba. Las reservas probadas que tenemos en este campo en este momento reportadas son de 80 millones de barriles. La producción actual, a los años 2018, la producción del campo fue de 7.238 barriles, 2019 fue 6.637 barriles. Estos campos, cuando estuvo en manos de Occidental, hubo muchísima actividad. Empezó, como les digo, en el año 71. En el año 82 fue el momento pico de producción de este campo, que llegó a producir hasta 120.000 barriles de petróleo por día. Normalmente hubo una declaración normal del campo y posteriormente, cuando lo vende en el año 2000, Occidental lo vende cuando el campo estaba produciendo 45.000 barriles. Cuando Proof Petrol después lo transfiere a la empresa frontera, entraron ya con un contrato de servicios, en donde ya la empresa prácticamente no invertía casi nada en lo que era exploración, en desarrollo. Simplemente cambiaban bombas y si no era económico no la ponía nuevamente en producción. Es por eso que la producción bajó muchísimo. Si pueden ver, en el año 2019 era 6.700. En el año 2020, la producción que se ha reportado fue de 1.300 barriles por día. Y la razón es, como les digo, falta de inversión de la empresa y segundo también todos los conflictos sociales que hubieron en esa época. Aparte que hubo el COVID, todo eso hubo un darón tan terrible ese año. Pero esos 1.300 barriles no es la producción verdadera de este campo. Este campo tiene para producir mucho más. Este campo, el 95% de esos pozos son con bombas electrosumergibles y el otro porcentaje son de amanecimiento con gas. Lo bueno de este lote es que, número uno, toda la generación que se necesita para manejar todas esas bombas son generadas en el campo. Nada se compra, todo se genera. Como que también todo el agua que se produce se dispone en pozos, disposa. O sea, nada se bota al ambiente. Todo ya se dispone abajo. En los últimos dos años, en el 2018, la realidad es equivalente ha sido de 27 millones y para el 2018 ha sido de 32 millones. Para el año 2020, como ha sido muy poca la producción, las regalías acumuladas han sido solamente de 5.6 millones. En realidad, este campo tiene muchísimo potencial. El contrato este que culminó con frontera acabó en febrero del 2021. Desde esa época, el campo no ha producido absolutamente nada. Y Petro Perú no ha estado cuidando el campo. Y Petro Perú ha estado justiciando el campo. Y hasta donde tengo entendido, como les mostré, son 10 campos que están ahí en todo el lote. Y hay personal de Perú Petro que está cuidando estos lotes. Pero lo que sucede es que el Capagor y Sur, que es uno que está más cerca, la comunidad los ha votado. Es el único campamento que han perdido control. Es el de Capagor y Sur. Y justamente ese es el que está más cerca del Garden Station. El resto está personal de Perú Petro cuidando. El problema es que cuidan el campamento, pero también existen los pozos, las locaciones, y muchos de ellos, las comunidades han robado los cables de superficie que habían para vender el cobre. Y bueno, ahí la empresa que entra va a tener que hacer un gasto aquí para poner nuevamente en producción. En noviembre de este año, Perú Petro solicitó al Ministerio que les pida un decreto supremo para que nos permita transferirle la propiedad del lote de Petro Perú, de que Petro pase a Petro Perú. En eso estamos en estos momentos. Estamos trabajando duro para tratar de sacarlos más pronto. Ya estamos terminando la consulta previa. posiblemente mañana esté pasando ya al Departamento Jurídico para, esperemos que la próxima semana esté yéndose ya al mes para la revisión final y pueda publicarse. Y bueno, esto es lo que se está trabajando en estos momentos, el contrato, en la parte final, que ya son cosas que se tientan que vamos a sacar después cuando saldría el decreto. ¿Una pregunta? Señor Presidente, eso sería la exposición correspondiente a la situación del contrato de concesión para la explotación del lote 192. Si quisiera algo, puede preguntar. Señor Vice Ministro, tengo unas preguntas para ustedes. ¿Ha habido anteriormente una negociación en entrarle con una empresa Altamesa? ¿Usted qué sabe de esa empresa Altamesa? Le vamos a dar, le va, el especialista le va a dar respuesta, le anticipo más o menos que eso es la negociación que tiene que hacer Petro Perú. Como Ministerio de Energía y Minas, no es nuestra competencia, señor Presidente. Le cedo la palabra al ingeniero Andrade. Por favor, ingeniero. Ok, señor Presidente. Nosotros, el encargo que tenemos es generar el decreto para que permita que Perú Petro transfiera la propiedad del lote a Petro Perú. Ahí acaba nuestro, según la ley, nosotros acabamos de nuestra función. De ahí para adelante, ya es Petro Perú quien se cargará de operar el lote, buscar un socio, ya es competencia de ellos. Esa sería la respuesta, señor Presidente. Ok, es para Petro, no. Ya, este, este, señor vicinito. Muchas gracias. ¿Algún congresista tiene una pregunta, por favor? Hola, una pregunta, señor, este, viceministro o encargados, actualmente el director de Perú Petro tiene solo tres directores debiendo tener cinco directores. ¿Cuál es el motivo por qué no se designan los directores que faltan? Este, señor viceministro. Otro. Otra pregunta, señor presidente, o respondo a esa pregunta? Le responda, por favor, señor viceministro. Ya, con respecto al completamiento del directorio, se refiere, señor presidente, el señor ministro de Energía y Minas, de acuerdo a lo que hemos coordinado y conversado, este, conjuntamente con este, Petro Perú, se está buscando a las personas que tengan las capacidades y el perfil correspondiente para completar los tres que faltan. Yo creo que la próxima semana ya le transmitiremos esa información de que ya debe estar completo el directorio de Petro Perú. Eso es cuánto podría, de Perú Petro, perdón, eso es lo que podría este, informar. Ok. Otra pregunta, por favor. Según el artículo, Sí, señor presidente. Según el artículo 62 del estatuto de Petro Perú, solo el director presidente puede asumir el cargo de gerente general previa aprobación de la Junta de Accionistas. ¿Por qué el gerente general de Petro Perú mantiene su condición de director si solo el presidente puede ejercer simultáneamente las dos funciones? señor presidente, con respecto a su pregunta, eso ya se había detectado en su oportunidad y tengo entendido que de acuerdo a lo conversado con el señor este ministro de Energía y Minas también que de acuerdo